No hemos venido a la altura de la playa, está bastante picada, me voy a caer con la arena. Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Charapalandia, mirad donde estoy hoy, estoy un poquito loca. Con el día que hace me he venido a la playa, concretamente a la playa de los Boliches, a Fuengirola. ¿Me acompañáis a dar un paseíto por su paseo marítimo? Los Boliches, antiguamente, eran un pueblo de pescadores. Poco después, con el crecimiento de Fuengirola, pues ya se incorporó a ella. Bueno, la patrona de los marineros y de los pescadores es la Virgen del Carmen. El día 16 de julio se celebra su festividad. Entonces aquí es muy importante. Se hace una procesión con bastante gente y se traen a la Virgen al mar y la meten en el agua. Y la verdad que está rodeada de las barquitas de los pescadores y es muy bonito. Ahora voy en dirección al monumento que hay más para adelante de ella. De todas maneras, voy a poner un vídeo que me han pasado para que podáis ver el momento de la procesión. ¡Gracias! 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 Aquí en el Paseo Marítimo de Los Boliches nos encontramos con el Monumento al Turista. Es una mujer desnuda soltando una paloma. Algo muy importante que quiero comentaros es que os suscribáis a mi canal. Ya sabéis, activéis la campanita, le deis a me gusta, comentéis. Y bueno, ya si compartís los vídeos para que llegue más gente, pues eso ya es perfecto. El primer monumento dedicado a la peseta en España nos lo encontramos en el Paseo Marítimo de Los Boliches, aquí en Fongirola. Este monumento fue creado por el escultor local José Gómez Guerrero en el año 2002. ¡Gracias! ¡Gracias! Que para ser ya por la tarde, que ya mismo va a anochecer el día tan chuchurrío que hemos cogido para venirnos al Paseo Marítimo. Y que los restaurantes cierran a las 6 de la tarde por el tema de la cuarentena, pues hay bastante gente paseando. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Me despido ya. Hasta el próximo domingo, espero que os haya gustado mucho. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!